Bueno barcelitos, saluditos y bienvenidos a un nuevo video de Clash of Clans Y bien, dentro del juego cuando vemos guerras de clanes y tal Si vemos un ataque de Quigolaloon, bien, buen pleno Si vemos un ataque de full dragones, chévere Si vemos un spam de full brujas, gusta también, obviamente son plenos Pero algo que nos llama mucho la atención es cuando vemos ejércitos con tropas Digamos que no compaginan, al menos en nuestra mente no compaginan muy bien uno con otra Pero hoy vamos a ver un ejército variado que, en lo particular, me gustó mucho el resultado Así que bueno chicos, el protagonista del ataque de hoy se trata de Granny del clan Aphelion Esports Estuvimos casteando esa guerra, si no la has visto voy a dejar el link en la descripción Para que veas la guerra completa, estuvo buenísima Y al final de este video te voy a dejar otro video recomendando otras cositas que sacamos de esa guerra Así que chicos, no siendo más, vamos con la RP Y quiero recordarles que tenemos código activo en el juego, código Maomix Un beso enorme para todos aquellos que hagan sus compras utilizando mi código Bueno, vamos a ver el ejército que lleva como tal Se va a llevar, lleva 3 brujas, lleva 4 sanadoras, bueno 5 sanadoras 4 titanides eléctricas y se lleva 5 globos Y el resto, bueno, super rompe muros y algunas tropitas para terminar de rellenar Vamos a ver muy bien con que va a empezar Notemos los hechizos que lleva, lleva 6 hechizos de rayo y un terremoto Para realizar un Zapquake directamente sobre el monolito Y ahí vamos a arrancar, arrancamos directamente con el Zapquake sobre el monolito Entonces ahí lanzamos absolutamente todo y eliminamos Torre Inferno y eliminamos el monolito Baby Dragon comienza tranquilito limpiando un super rompe muros para abrir ese primer compartimento Del lado derecho donde tenemos la catapulta Y ahora, ojito, que entramos con la primera tropita Y es la titanide eléctrica limpiando justamente por las 3 de la aldea Y el Rey Bárbaro que se va a ir desplazando hacia la parte de abajo junto con 3 brujitas El Rey Bárbaro tanquea las 3 brujitas Y ahora ya soltamos el resto de las titanides eléctricas Junto con la Reina, junto con las Sanadoras y el Sentinela Y atentos a lo que va a suceder acá Ah, bueno, tenía catapulta, tenía lanzallamas Pero luego cambió la máquina de asedio por el Zeppelin Continúa con su ataque bastante tranquilo y miren lo que sucede Lanza el Zeppelin en dirección hacia el Ayuntamiento Previo a activar la habilidad sobre las tropas que están en la parte central Recibiendo muchísimo daño para que el Zeppelin aproveche la habilidad del Sentinela Y llegue hacia el Ayuntamiento Se desentiende del Ayuntamiento Lanza un hechizo de salto en toda la parte central Para conectar ese primer compartimento con el compartimento del centro Va hacia la Reina Arquera y bueno, continúa con sus hechizos de congelación Noten que el Rey Bárbaro todavía está vivo en la parte inferior Y tenemos algunas brujas La Luchadora Real apenas hasta ahora es necesario lanzarla por la parte sur Para ayudar al Rey Bárbaro con todo lo que es la destrucción de esas tropas Tenemos sanadoras vivas, como les digo O sea, este ejército a mí en lo particular me pareció muy muy bueno Buenísimo, hay que eliminar el monolito justamente al inicio Para eso es la parte del Zapquake Y si te eliminas otra defensa, parte del monolito viene genial Y el resto chicos definitivamente es historia 42 segundos Noten ya lo que queda de defensas en pie Que da solamente ese sector de la parte norte Y todavía tenemos varias brujas vivas Tenemos muchos esqueletos Tenemos a Titanias Eléctricas Que como bien sabemos tienen bastante salud Y hacen daño de área La Luchadora que salta los muros O sea, estos chicos en definitiva A mí me parece un muy buen ataque Utilizó varias tropas Y bueno, la manera en que hizo la incursión Fue bastante buena Un excelente resultado Como les digo Pueden revisar el Bueno, la guerra completa Casteada por este pechito Que va a estar en la descripción No la pasamos muy bien Fue una guerra de showmatch De el torneo Fire Fiera Así que mis muchachones Pues ahí está Quiero recordarles a todos Que tenemos código activo Código Mamomix en la tienda Ayúdenme un montonazo Con todas las compras Utilizando el mejor código del mundo Código Mamomix Se los voy a agradecer Déjenme en los comentarios Mándelo por Instagram Publiquenlo en Twitter Que les voy a estar agradeciendo enormemente Todo su apoyo Tenemos cuatro redes sociales activas Facebook Twitter Instagram Y TikTok En las cuatro redes activas Me encuentran como Mamomix También tenemos Nuestro Twitch oficial Mamomix Games Ahí está Todas las links Están en la descripción No siendo más Pues mis muchachos Yo me desconecto Les agradezco un montón Todo el apoyo Nos vemos en una próxima Que Dios les bendiga Y chao, chao Chau 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 Chau